bueno como ya regresé y vi justamente lo lo que dejé ayer canalizado si lo que dejé ayer justamente escrito porque yo las canalizaciones después las paso a papel y ahora estoy como canalizando también un poco con lo que ha pasado de ayer a hoy me parece importante dejarles esto como para que tengamos una idea de lo que están ejecutando o de lo que intentaron porque parece hasta ahora me encanta porque parece que no les está saliendo se me habrá doblado el tobillo se me estará por reventar en el teléfono pero no han podido doblar me las rodillas al todo lo que estoy viendo justamente lo que di ayer y lo que estoy viendo es con respecto a una es una mujer si es una mujer es una mujer que tiene muchísima envía al avance se huele sí porque bueno lamentablemente estamos moviendo cerros moviendo montañas moviendo cosas inamovibles para otras personas que tal vez lo han intentado mucho si lo han intentado lo han intentado y no les ha salido no les está saliendo eso no quiere decir que uno ya haya logrado y que uno ya haya alcanzado esa cima porque no es así sin tampoco nos vamos a mentir a nosotros mismos porque no es así pero lo que sí estoy viendo es cómo están hervidos y cómo están hervidos justamente por el cambio y el corte que hemos ejecutado qué pasa que en ese cambio y en ese corte de no dejar entrar más esas energías a nuestra vida a nuestra casa a nuestro trabajo a nuestro sexo a nuestra intimidad no tienen más acceso a la información están no tienen más acceso a lo que estamos haciendo lo que estamos comiendo lo que estamos viviendo en lo que estamos trabajando en qué andamos si salimos con el carro si no salimos con el carro si hemos ido de vacaciones y no hemos ido vacaciones como lo hemos pasado para las fiestas entonces están están hervidos están desesperados y como tampoco están obteniendo información y acá si me pongo un contexto yo porque si lo veo en mí y creo que también sucede en cada uno de nosotros laboral o de lo que ganamos en qué estamos creciendo en qué estamos trabajando no pueden manipular eso es decir no pueden manipular esa energía de energía venus ya no representa el trabajo representa el dinero representa también el esfuerzo y también representa el trabajo ejecutado para con nosotros mismos o sea el amor propio entonces voy a estar haciendo pausas pues estoy tomándome un tecito livianito entonces qué veo yo veo justamente qué son trabajos fuertes los que han ejecutado sea acá no es que vinieron y agarraron y te largaron aceite de cocina y sale en la puerta de tu casa no 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 acá yo estoy viviendo trabajos de cementerio acá yo estoy viviendo entierros acá yo estoy viendo trabajos de separación para las parejas y estoy viendo que han ejecutado mucha separación no es del todo que esa persona es un narciso o una narcisa y que no nos quiere y que realmente no soy todo también hay mucha manipulación energética hay mucho ritual de separación hay mucho porque amor hay amor hay sí o sea sea que esa persona pueda o no sentir amor sea que esa persona tenga un bloqueo energético porque lógico de tantos trabajos de tantos hechizos de tantas porquerías que les han hecho le cuesta esa persona abrirse a expresar los sentimientos que sea o no sea narcisista lo vamos a ver con el tiempo porque también catalogar una persona que porque tiene apego evitativo sea narcisista y no sé si está tan bueno no entonces creo que no hay que rotular pero lo que sí estoy viendo que están pendientes detrás de las cortinas de lo que estamos haciendo de lo que dejamos de hacer si entonces realmente es increíble si como pierden el tiempo como pierden las energías como pierden los recursos por pagar para sí que vi puntual ayer que esto sí me ha escrito acá en el cuaderno justamente mechones de pelo y les voy a contar de los mechones de pelo porque los mechones de pelo es algo que yo descubrí ya mi adolescencia y me enseñó mi mamá y yo no sabía vieron cuando uno barra la casa y cuando uno no se está hay gente que tiene el ampasos y el ampasos acá se le dice aún es parecido a la mopa si el trapeador pero tiene como lanas si entonces uno con eso saca las pelusas de la casa y todo en el ampasos muchas veces que atrapado el pelo de la mujer si el pelo de nuestras mascotas también una cosa es barrer con escoba de paja otra cosa es barrer con escobillón en el escobillón que ha pegado todos los pelos de nosotros en nuestro pelo si en nuestro cabello en el ampasos peor si y muchas veces nosotros hacemos entrar gente a nuestra casa nos bañamos y todo y queda en la coladera del baño si queda justamente en la antija en la tapita de la de la ducha o de la bañadera quedan pelos de nosotras también hacemos entrar esa gente a nuestra casa y esa gente o saca pelos del escobillón o de la escoba o del ampasos o se va a la coladera del baño y saca pelos esos pelos los utilizan para hacer rituales llámese que sean rituales de separación llámese que se vayan a un panteón o a un cementerio y hagan rituales de muerte o sea van directamente a las tumbas de gente que ha muerto violentamente si depende de lo que ellos quieran con uno pueden hacer ya hasta la energía más polterge que haya justamente en ese cementerio para ir y dejar ahí nuestros pelos porque además nos sacan una foto y arman como una especie de ataúd si arman justamente un ataúd que es un cajón de muertos y un cofre y ahí ponen los mechones de nuestro pelo ahí agarran y se encontraron alguna uña de nosotros o nos dicen a pintémonos las uñas y nos hacen cortarnos las uñas a propósito delante de ellos o de ellas nos sacan un pedazo de uña nos pueden agarrar y nos pueden robar una prenda íntima sí o pueden agarrar y pueden venir y tomarnos una foto que lo ponen todo dentro del cajón de muerte y así se van a un panteón se van a un cementerio bueno esos rituales eso es macumba macumba vudú es mucho más fuerte porque lleva inclusive sangre así es que si se te perdió una bolsa de basura y sacaste las toallitas femeninas o se te perdió una bolsa de basura y adentro estaban un par de preservativos con cementuro o algo así vos decís a ver el basurero no pasa a las 3 de la tarde pasa a las 9 de la noche el recolector de basura y yo mi basura ya no la tengo y yo la puse a las 11 de la mañana y bueno fíjate alerta esas cosas revisadas acá siempre la basura al horario en el que el recolector pasa no antes sí porque tienen eso si están los ex ahí pendientes o las ex o esa típica que nos tiene bronca o el típico que nos tiene bronca mucho cuidado con esas cosas mucho cuidado también cuando tenemos una mujer o un hombre que nos quiere atrapar nos va a robar un preservativo nos va a robar justamente ropa interior o algo así para ejecutar algo así o una suegra o un suegro entonces cuidado con esas cosas como si ya tenemos una enemiga declarada pública yo lo que he visto con los enemigos declarados públicos que parece que hasta la cama se nos quisieran meter o sea nos tienen envidia de cómo hablamos no tienen nos tienen envidia de cómo nos expresamos nos tienen envidia de lo que hacemos de lo que dejamos de hacer y si no les damos bola y si vivimos nuestra vida y si hacemos nuestro edito también están pendientes de eso o sea es por hecho por ver que necesitan joder y necesitan gritar y necesitan hacerse ver porque tienen déficit o sea carecen justamente de que los aplaudan de que los miren entonces ya no saben qué hacer para obtener los aplausos para obtener el reconocimiento bueno esas personas es la misma comunidad la que se va a encargar por ejemplo que vi esta fulana o este fulano justamente que ejecutado esta separación este ritual de separación para que vos o tu ex justamente se aleje de vos ha pagado ha pagado mucha plata si o sea esos rituales no salen baratos salen caros la verdad son rituales costosos son rituales que llevan velaciones fuertes y cosas fuertes pero muy lejos de eso también ha ido una vidente una tarotista no sé si la misma persona que le ha hecho el ritual o no y le ha preguntado justamente muy criteriosamente que es de tu vida que hace como sos si estás con alguien si no estás con alguien porque quiere saberlo todo esta persona lo que le ha dicho justamente es que estás en vía de sanación que estás trabajando muy enfocado en vos o enfocada en vos estás como que ya dejaste esa relación como que ya la finiquitaste como que ya estás ahí ya estás en otra así como que ya estás conociendo a alguien ya te has aperturado la cabeza justamente a conocer a una persona nueva no le estás dando tanta bolita esta persona no estás tan pendiente porque las cosas como que no están bien o no has roto y las cosas no están del todo bien o has roto se podría llegar a decir definitivamente aunque esa relación no esté rota porque para mi punto de vista todavía hay un retorno sí no sé si va a ser con mercurio después de la sombra después del 20 de enero cuando plutón arranque directo no sé si el retorno va a ser justamente después del 20 de enero yo lo veo que todavía se va a demorar esto si yo lo veo que está lenta la cosa porque esa persona está arreglando muchas cosas de su vida está ordenando muchas cosas de su vida está ordenando papeles está esperando que le llegue un dinero grande a esa persona para poderse mover si es como que no va a venir con los bolsillos vacíos ya sea pedir una reconciliación ya sea invitarte una cita ya sea para conocerte para lo que sea esa persona viene con los bolsillos acaudalados pero porque quiere un avance con vos quiere un reinicio con vos o un inicio como pongamos el caso que sea una persona nueva qué pasa que a esta persona también están troncando los pasos porque a ver va la vidente va a la tarotista o el tarotista que haya pagado dice sí pero para tu persona está preparándose dice es que yo no estoy viendo que se está comportando re bien está haciendo todo re bien me super atiende me habla me contesta me escribe me llama está haciendo las cosas en la casa me ayuda a cocinar me ayuda a limpiar y todo yo la verdad no tengo nada que decir pero yo quiero saber qué pasa con ella qué pasa con él pero para tu persona está haciendo todo eso porque está preparándose para volver con ella o para volver con él entonces ahí se le paran los pelos así se pone con los pelos como lo que dice pero como no puede ser entonces de vuelta me está engañando o sea es un zorro o es una zorra no es el término como que usa y le dice esa persona no no es que sea un zorro una zorra estas dos personas en verdad se aman hay algo fuerte entre ellos dos hay una conexión muy fuerte o sea ella o él por más de que estén otras cosas por más de que estén otros proyectos por más de que esté ya con otra energía o mirándose a otro lado o que tenga muchos candidatos o posibles justamente pretendientes o algo o esté ya en otra energía todavía ama a tu persona o sea todavía ama a tu pareja y tu pareja la maya hola lo que pasa que no se está dando porque está este bloqueo porque esta persona ha puesto un límite porque no deja que llegue y realmente si llega tiene que volver con las cosas concretas y no va a venir con el mismo cuento de siempre entonces ahí está fulano se pone como lo que dice yo quiero que los reventes yo quiero que la reventes esta persona tu persona especial la que vos pensás que no va a volver nunca más en la vida más nunca en la vida qué sé yo esta persona está muy depresiva si esta persona no se siente bien aparenta eso sí si tal vez lo ves o la vez va a aparentar estar súper feliz súper bien no se pronunciado con los abdominales marcados yendo a un gimnasio comprando ser ropa nueva con tal vez hasta la veas con una persona nueva si tal vez hasta la veas florear se te pase por enfrente así refregando te que lo que ella está con una persona nueva así porque es algo que puede llegar a ser más si tiene un síntoma narcisista pero va a tratar de reventarte y dejarte por el suelo pero no le creas porque todo eso es una fachada que armado justamente para una vez más desapegarse con protegerse de sacar casa así que tiene justamente pero es porque tiene un gran miedo adentro a demostrar su vulnerabilidad si realmente esa persona está enamorada lo que pasa es que bueno está justamente viendo otras opciones y todo para intentar olvidarte lo que pasa que no está pudiendo no le está saliendo y como esta fulana este fulano está en brujitos y está trabajando y todo él o ella también están yendo a alguien a asesorarse porque no tan esto no no tan a ver si yo no soy así si yo en otros tiempos yo hubiera vuelto con esta persona le hubiera escrito le hubiera llamado yo no soy así no soy de ir de cama en cama de si tal vez en algún momento lo hice con una persona como él o como ella no lo haría o sea no sé por qué lo estoy haciendo no sé por qué me estoy comportando así porque después me siento mal y llega la noche y lo extraño y lo extraño y lloro y me muero de ganas de escribirle me muero de ganas de llamarle pero están en este contacto cero entonces bueno ahí le comentan a esta persona que es porque está haciendo hechiza no cree no cree olvídense de que crea porque es todo lo contrario a nosotros o sea no que no cree que estén hechizando no quiere saber nada con esas cosas dice bueno listo ya está vengo la semana que viene lo que sí está haciendo es como vivir mucho que le den información y pedir mucha opinión está pidiendo mucha opinión a amigos a conocidos a gente ambiente circundante a vecinos a compañeros de trabajo como que le está pidiendo mucha información a ver qué opinan y está pendiente detrás de las redes viendo todo todo lo que subí todo lo que posteas todo lo que mostrar todo lo que es pero como no tiene información tampoco como la la cármica o el cármico de tu vida privada está como lo está como mateleta de loco como maleta de loca porque no tiene cosas concretas de tu vida privada así no sabe si estás con tu hija de vacaciones y te fuiste con tu hijo de vacaciones y volviste con tu ex y estás conociendo una persona nueva si no se te agarraste y te bronceaste todo y te fuiste al gimnasio no sabe nada de tu vida como no sabe nada de tu vida empieza a carburar y empieza a crearse imágenes mentales que le están haciendo mal dejo de hacerle bien le hacen mal entonces ahí esa energía justamente contribuye a los rituales que le está haciendo la cármica con la que está o el cármico con el que está qué pasa con esto que en vez de la energía fluir se sigue estancando y se va como compenetrando más se va enterrando más va a llegar tanto al fondo tan al fondo va a llegar esa energía tan enterrada al fondo del pozo que va a llegar un momento que va a empezar a surgir el agua hacia arriba no se viene la luna llena leo va a empezar a subir justamente el agua a nivel emocional hasta que esa persona se desborde energéticamente emocionalmente y salten chispas por todos lados dios quiera que cuando salten chispas por todos lados vos que me estás escuchando estés en el gimnasio estés en un parque estés en una plaza algo si no estés ahí presente en tu casa donde esa persona tenga llegada porque si estás disponible para esa persona y le abrís la puerta y la haces pasar o la haces pasar y conversar y todo no va a ser una conversación livianita va a ser una conversación súper como podría ser como que estalla todo por los aires de mucha discusión de mucho y es porque hay muy mucha tensión sexual hay muchísima tensión sexual es un volcán a punto de estallar entonces esta persona se está conteniendo demasiado está reprimiendo demasiado sus emociones está negando demasiado el amor que ahora siente porque tuvo que pasar todo este tiempo para darse cuenta de que no es un simple gusto de que si de que hay muchísima atracción corporal física atracción sexual química como ustedes me quieran llamar pero de que también se ha enamorado y ese contacto cero y esa esa disputa le ha servido para darse cuenta lo que vales ok entonces ese distanciamiento de alguna forma si va a favorecer el tema es que cuando venga esa discusión muy grande yo no sé si vamos a estar muy como acordes en sintonía para responder la mejor forma yo procuraría todas las tardes porque yo lo veo más como tarde o tarde noche el encuentro estar lejos no están en una plaza caminando algo así y no estar encerrados como esperando a que esa persona llegue no hay que moverse hay que moverse hay que hacer hay que caminar hay que respirar hay que salir así tengas el tobillo doblado el teléfono explotado no se salir y respirar lo veo en mí como lo veo en todos sí porque es una canalización abierta es para todos lo que sí veo justamente es de que muy probablemente esta persona a ese dinero que junto y todo lo reviente por los aires no tiene el conocimiento y no tiene la información que yo les estoy dejando a ustedes por acá de que tenemos que cuidar el dinero de que tenemos que ahorrar que se vienen épocas de crisis justamente en el trabajo de que tratemos de no no malgastar el dinero en cosas ávaras en cosas superficiales como ropa como esta persona está haciendo todo lo contrario está dándole toda la fachada todo el cuerpo que el jean que las zapatillas que el pelo que bronceado que las uñas que las pestañas en el caso que sea mujer le está dando todo eso menos la parte interna la parte espiritual les recuerdo en lo que les vengo diciendo saturno tiene que ver con el dinero saturno tiene que ver también con el trabajo con la estructura con los deberes y derechos con las deudas y saturno está en piscis lo que nos pide saturno en piscis hasta el 2026 es la estructura a nivel espiritual es el trabajo a nivel interno y es la humildad entonces no puede ser de que tengamos un peso y que salgamos a derrochar lo de que nos llegue algo que nos lleve un regalo y chau lo reventamos por los aires que tenemos algo en el adere nos lo comemos todos no tenemos que saturnar tenemos que limitarnos tenemos que restringirnos por el bien de nosotros a futuro entonces veo estos límites que esta persona no los tiene por eso necesitan de voz justamente una persona que la estructura una persona que que la ponga ahí en una base sólida así donde tenga contención porque donde está no tiene contención donde está no tiene poder de escucha donde está no tiene comunicación donde está no le aman eso esa esa relación ya está destruida si eso ya está abajo lo que pasa es que está intentando sostener eso hasta que ya no de más y se corte entonces en este último tránsito de plutón en capricornio de el primero de septiembre el 19 de noviembre yo creo que si ya no se termina de romper eso ahí ya se va a quedar definitivamente sí porque si funciona si todavía sigue funcionando aunque sea una estructura falsa si sigue funcionando con este tránsito de plutón en acuario y con lo que va a ser plutón en acuario el 19 de noviembre hasta ya que se queda directo hasta el 2044 ya no da para más o sea no sigas insistiendo con esa relación no sigas insistiendo con esa pareja porque no va a funcionar vamos a probar ahora realmente después del 20 de enero cuando plutón reingrese acuario si esta persona reinicia si esta persona vuelve si esta persona tiene un cambio de mentalidad si esta persona se apertura el cambio si esta persona realmente se adapta un poco a este despertar si es por ahora está en torre por ahora está en caída por ahora está en ese pozo está en esa depresión y todo y la está enmascarando y está pegando manotazos de ahogada y de ahogado para todos lados si ya no sabe por dónde más taparse y de dónde más llenarse de cosas para sentirse bien y para que los demás le vean bien porque los demás se dan cuenta que no está bien fundamentalmente la cármica o el cármico así que está pagando para destruirte se está pagando para reventarte para que te va a llamar en el trabajo para que te va a distanciarte de él o de ella para que no estés bien anímicamente emocionalmente ni te pongas bella ni te pongas bello si entonces mucho cuidado con eso si mucho cuidado si le damos entrada a esta persona porque esta persona viene de ese ambiente bien es el lugar donde se está haciendo un montón de porquerías y esa energía la puede traer a la casa la puede traer al negocio la puede traer al trabajo y si tenemos sexo con esa persona nos deja el campo energético corporal totalmente infectado entonces así te pongas doble forro así te pongas doble preservativo doble condón como quieran llamarle el campo energético queda contaminado estando a tres metros de distancia se necesita mínimo unos diez metros de distancia para que realmente el campo energético no quede contaminado y es muy difícil cuando lo que se quiere es conversar y dialogar y tal vez llegar a un acuerdo o tal vez no sé cómo andas en qué andas aunque la conversación solamente se se reduzca a saber cómo estás entonces mucho cuidado con eso sí gracias a todo lo que puede canalizar entre ayer y hoy lo que vi justamente es que ya no nos morimos ya con todos los rituales ya con todos los entierros ya con todo lo que han hecho ya no nos morimos ya ese cofre creo que les va a servir para enterrarse a ellas ya ellos mismos porque ya no les funcionó si yo veo que son trabajos que tienen más de 15 años de antigüedad si yo calculo que estos tienen que ser o no estamos en el 2023 esto este trabajo si no tienen 23 25 30 años pasa raspando son trabajos pero muy muy viejos ok así es que si sus parejas son muy recientes si tienen no ser 10 15 años puede ser esa esa edad pero yo veo trabajos que son muy antiguos al menos los de panteón los de cementerios son viejísimos ok por eso justamente todo lo las enfermedades por eso los accidentes por eso los despidos en los trabajos por eso las muertes de nuestros familiares por eso las roturas de los vehículos por eso esta pulsión de no sé de tener un amante o de tener una un amante hombre porque es como que a ver necesito y no podemos estar con nadie fijo o sea con nadie real sí y si estamos con alguien fijo con alguien real o esa persona nos traiciona o esa persona se aleja o esa persona le pasa algo pero es como que no podemos estar bien entonces ese bloqueo energético viene de parte de eso entonces pensemos realmente que del 2000 hasta acá que el 2002 2003 si hasta acá nos pueden haber ejecutado y quiénes pueden ser si yo al menos puede canalizar una mujer es una mujer de pelo claro de tezclara es de tamaño una contención mediana de mediana chiquita porque una persona delgada no veo una persona gorda no de una persona prominente creo que los gordos los prominentes tal vez somos nosotros si no son ellos los que han pagado para esto y si han estado estudiando muchos y se están capacitando sí 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 se están capacitando en las ciencias esotéricas porque ya les digo desde ya les digo sea al menos en lo que vi en mí hasta quieren ser igual que pero si quieren estudiar lo mismo que yo quieren tener el pelo como yo voy a hacer las fotos como las hago yo todo se animitan en todo me imitan en la forma de comunicarme en la forma de poner las fotos en lo que estudio en lo que dejo estudiar en lo que hablo en lo que posteo en todo si en todo no saben no tienen personalidad las personas que carecen de personalidad son muy peligrosas por eso es muy importante siempre tener estos de los aplausos de mamá papá y de nuestros abuelos cuando éramos chicos o sea tener justamente la aprobación de mamá y papá y saber realmente qué es lo que queremos con nuestra vida y si no sabemos lo que queremos con nuestra vida todavía a la edad que estamos y acá ahora que me están escuchando bueno sería un buen momento justamente para que hagamos una consulta y me digan a ver vale en qué puedo llegar a ser buena o en qué puedo llegar a ser bueno y yo los voy a orientar porque la astrología si sirve también es para eso si para orientarlo justamente hacia las actividades hacia los trabajos hacia los hobbies hacia los deportes hacia lo lúdico a ver el arte que pueden llegar a aplicar si la ciencia que pueden llegar a aplicar la profesión con la que van a alcanzar el éxito puede venir un médico a decirme vale mira yo estudié paramédico yo soy licenciado en medicina y estoy estudiando psiquiatría pero a lo mejor vos alcanzas el éxito siendo un guitarrista y el médico de repente en su tiempo libre es guitarrista y es músico sí y me dice pero sabes que o sea dejé la medicina porque pasa no con plutón en acuario vamos a ver mucho eso dejé la medicina colgué mis títulos y todo y bajé la la guitarra del armario como me dijiste vale me voy todos los fines de semana en la playa de en santiago de chile a tocar la guitarra y ganó más el fin de semana que todo lo que trabajé como médico en una semana gracias vale me encanta me siento liberado y que esas son cosas que van a llegar a pasar que vamos a ver mucho si o sea de repente se transformó en youtuber un médico psiquiatra y ahora es guitarrista y nos habla mediante va tocando justamente la canción no sé por qué estoy canalizando con un médico será que vengo al médico de verme el tobillo de repente está rasgando la guitarra y está cantando cómo tenés el tobillo y qué sé yo y que te tenés que poner y que te tenés que tocar no se reía el médico cuando le contaba esto porque me dice bueno y qué ves qué es lo que se viene le digo yo me lo imagino usted doctor entonces se reía no por lo que decía me dice me veo o sea si yo agarro me dice y esta noche me pongo a pensar las personas que atendido y la conversación que estoy teniendo con vos yo me tomo un vino tinto esta noche me dice el médico y me dice y me pongo a pensar si hago por ejemplo la clase de piano que toda mi vida quise hacer es justo de con un médico que le gusta tocar el piano no la guitarra pero el piano y le digo bueno doctor luego mientras esta noche con el vino y el piano no se ponga a llorar porque el piano lo que tiene es eso que es como que te abren el caudal emocional y te hace llorar mucho al menos a mí el piano la música de piano me hace llorar más está muy bien tocado ni si es clásico entonces hablábamos eso no me dice yo me veo me veo la verdad me veo en españa en madrid con el piano tocando no sé si hablando de algo del cuerpo humano o algo así pero por qué no puede ser así es que se viene si se viene el plutón en acuario vamos a ver esos cambios esas cosas y bueno es lo que nos tenemos que introducir un poco como buscamos la liberación de toda esa creatividad que tenemos a nivel interno porque yo creo que todos somos seres creadores así como creamos nuestro día como si no se llueve y todo el mundo se queja porque está lloviendo sí pero las plantas están nutriendo la tierra se está fertilizando nuestros pulmones están expandiéndose y está entrando un aire más purificado esa agua se va a evaporar y va a formar más agua justamente no o sea todo se transforma todo el tiempo entonces las relaciones también y yo veo esa transformación que se viene pero hay que darle chance entonces en mi consejo como lo vengo diciendo en varias canalizaciones tengan paciencia tengo paciencia no abandonen la barca no abandonen del todo no den por cerrada por finiquitada por anulada por destruir esa relación porque no lo está que esté en pausa que no esté como antes que estén en contacto cero que no se hablen que no se llamen que no se vean que no se escuchen que no se coman que no se besen es una cosa pero que esa relación esté finiquitada destruida anulada de men chance que me parece que más adelante vamos a estar viendo algo vamos a estar teniendo alguna noticia ok ahora si terminada la séptima canalización un beso grande y feliz fin de semana chao chao